No, eso es brillante, no. Veo una cosa que es muy linda, la cancha, los pelotas, los botines, todo, una cosa nueva, todo. Yo el otro día estaba mirando en un local de deporte y levanté un botín solo. Escuchá, 100 gramos de mortadera pesaban más que de mortadera. ¡Estaba muy linda!